Dentro de la media luna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres nacionales en la barrera. Habla Lucas Hernández con Leo, le dice, me lo dejaron, vos sos loco, salí de acá. ¿Cómo? Salí de acá. Leo, frontal al arco. Si sube y baja, no tiene visual, manota, Mejía. A ver qué hace Leo. Va a tomar carrera, 33 minutos. Primer tiempo, 0 a 0, barrera cortada, le pone 3 adelante Peñarol, no ve nada, manota. No ve nada, manota, pita al árbitro. Valeo, 33, 0 a 0, valeo, valeo, valeo. ¡Gol! De Peñarol, déjeme, déjeme Leo, que lo parió Leo. La colgó del ángulo, nada que hacer para manota Mejía, que voló, cuán largo era. ¡Gol! Gana 34, a pedir de Boca, Boccato Di Cardenale, el mágico Fernández, la colgó del ángulo. La da Peñarol, Peñarol 1, Nacional 0. El jugador que marca la diferencia con la pelota quieta de este campeonato uruguayo se llama Leonardo Fernández. Viste la 8, a él le hicieron la falta, un poco volcado por la derecha. En el comentario previo decía yo que si le daban un lugar a Leonardo Fernández para poner la pelota, era ahí. Y desde ahí, de 6 pasos de carrera, desefundó su botín izquierdo, la pelota voló, sobrepasó por arriba la barrera y fue a entrar bien pegada al ángulo izquierdo de manota Mejía que la vio pasar. La soldadura del vertical y del oro y total fueron mudos testigos del golazo de Leonardo Fernández que fue a morir en la red de la Asterland. ¡Golazo de Leonardo Fernández, gana Peñarol 1 a 0! ¡Mirá qué bochas que le metieron a Cabrera! ¡Viene el centro! ¡Rebota ahí el lateral! Correspondiente para Peñarol, Toma algo el carbonero. Que no le han salido las cosas en este segundo tiempo. El lateral lo va a ejecutar Pedro Milanes. ¿Dónde estás Milanes? Allí aparece, le dice el jugador de Nacional 0. ¡Vale, hermano! ¡Jate, joder! ¡Ay, yo no estoy apurado! ¡Oh, que está perdido! El saque de costado que no va a ser Milanes. Va a jugar para Cabrera. Va a jugar allí la pelota en corto para Batista. Domina Batista. Quiere meter el centro. ¡Pum! Saca Coates. Pelota arriba. La va a buscar el juguernín Petit. Lo marca Coelho. Le tira toda la experiencia arriba. Le gana. Ahí le va quedando la mocha para López. López que va jugando atrás para Coates. Está saliendo Nacional que pierde por 1 a 0. Coates que va tocando para el juguernín Petit. Petit que va jugando para Recova. Recova para los Sánchez. Cae Recova. Le queda a Petit. ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Le rico de Canaí! ¡De Canaí! ¡Y ahí está bien! ¡En el mismo tornillo que le había metido el jugador Leo Fernández! ¡Ahí la metió Petit! ¡De movida! ¡Le pegó como venía! ¡Se juntaron los caras sucias! Lozano, Recova, Petit, la colgó del ángulo. ¡Empata el bolso! ¡Uno a uno y es justicia! ¡Empata Nacional! ¡Si fue Mauricio Pereira, Recova, el que jugó un taco espectacular! ¡Le quedó a este futbolista nacional, Petit, que sacó un derechazo sublime! ¡Que fue a entrar junto al ángulo vertical izquierdo del guardameta de Washington Avierre, que está un poquito adelantado! ¡Empata Nacional! ¡Empata Nacional, el clásico, mejor que pedir de boca! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútenlo 88-1! Y ahora va todo Nacional, dice Coates, espera que voy, espera que voy, va todo Nacional, es la última. ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡No va a la última y se termina! ¡El centro y se termina y es para Nacional! ¡O van a penales o gana Nacional! ¡Allí está Coates, está Polenta, está Recova, todo Peñarol en el área, es la última! ¡Mire que los estoy mirando! ¡Mire que los estoy mirando! ¡Va a venir el centro, sobe Nacional, sobe Peñarola, está Pilato! ¡Va a venir el centro de Mauricio Pereira! ¡Viene el centro, salió Malaguerre! ¡Arriba! ¡Arriba del horizontal, el remate de Castro! ¡Se la jugó loco Aguerre! ¡Salió regalable! En esta, la única del partido que Aguerre la deja corta, mete el manotazo hacia adelante y le quedó a pedir de boca. A la salida, al área grande, bien focalizado por el centro, nada menos que a un jugador que le pega muy bien a la pelota. Alexi Castro, la agarró de abajo, se le fue por arriba. Zona de cero error. No Morbet, no más apuesta, nos vamos a los penales. ¡Señoras y señores! ¡El maragato Esteban Ostojiche! ¡Lo terminó uno! ¡Allí va a sacar, se va a llevar el silbato a la boca, pita, no va más! ¡Señoras y señores! ¡El clásico del torneo intermedio! ¡La final del intermedio! 20 a 24, se define desde el disco blanco. Desde los 11 metros se va a definir esta final clásica al intermedio internacional, que a nivel de sorteo oficial local frente al equipo de Peñarol, en un estadio centenario que ha estado galardonado por la presencia de las dos hinchadas. Desde el 9 de agosto del 2020, el fútbol uruguayo no vivía esta fiesta. Fue una fiesta, fue una gran final emotiva, con fútbol bien jugado, con destaques individuales, con dos expulsiones, una por cada lado, donde un avistaje de Ostojiche puesto en carpeta arriba de la mesa. Entonces, soy sincero, pensé que la dos terminaba amarilla para Oliva y para Batista, bueno, fue más arriba en la apuesta. Aposto Totojiche lo terminó expulsando a uno por cada lado. Ha sido un clásico que nos ha regalado eso, es decir, qué lindo es el fútbol. Y qué lindo es ser el fútbol uruguayo, y qué lindo ser hincha de nacional y Peñarol, o de Peñarol y nacional. Desde el punto penal, se estará dirimiendo quién es el campeón de este intermedio. Panadería y confetería, la rosarina, exquisitos bizcochos, pan, galletas y pósteres, servicio de lancha para 10, 15, 20, 30 personas. Gran variedad de opciones, con excelente atención en el rincón el 25 de mayo, al teléfono 42, 23, 45, 61. Wilson Meneses, mantenimiento de parques, Wilson Meneses, construcción y mantenimiento de canchas de fútbol, parques y jardines, asesoramiento sin costos al 0, 9, 9, 9, 4, 1, 3, 90. Y bueno, en penales creo que es un poquito más Manota Mejía, en lo personal, vuelvo a decir. Pero va también en la puntería de los delanteros de Peñarol, y en la eficacia o el error de los delanteros de nacional, ¿no? A veces tenemos que ser reiterativo, cuando hay una definición. No me diga que los penales son una rifa, bueno, lo aguanto. No son, ni una rifa, ni suerte y verdad. El que tiene la primera posibilidad es el ejecutante. Primero tiene que invocar a lo que mire el arco, 7, 32 por largo, por 2, 44 altura. El ejecutante, de la manera que coloca al varón, que la direcciona, de la velocidad que le da el remate. Es el verbo que le da la acción al juego. Vos podés tener un mal golero, pero si el rival no te invoca al rectángulo del arco, ya ahí vas a estar ganando lo que tiene que ser la disposición de tiros penales. Llega en el futbolista, de la manera que llega, en el cansancio acumulado del partido, de la claridad mental, de la confianza, y sobre todo en eso. Y después tenés la otra contraparte, la del guardameta. Porque tú lo señalaste, Mejía es de repente un golero que es atajador, o va bien en lo que tiene que ser la situación de penales. Es un buen golero, de largo, de brazos, también de alcance. Y Washington Aguirre no es tampoco un golero que esté por allí dirimiendo, que no sea un atajador de penales. Es un golero que tiene también, que transmite desde el arco. Va a ser imperdible esta final. Va a ser para vivirla como la está viviendo aquí todo el Estadio Centenario, de pie, esta final internacional Peñarol-Peñarol-Innacional. Allí se saludan. O sea, alguien me tiene preocupado, estará sufriendo como loco. No me ha mandado un mensaje el viejo Silva. Está en la punta, la utaca. Allí se hace el sorteo reglamentar, que a ver quién patea primero, quién ataja. Van sobre el arco de la tribuna Amsterdam, donde está la hinchada de Peñarol. Claro, tienen que quedar los bancos de suplentes al arco, que se va a patear. Tiene que quedar a la derecha de los bancos de suplentes. Va Mejía, va Loco Aguerre, al arco. Vamos a ver quién comienza pateando. Va Peñarol-Innacional. Allí van. Allí vienen a arecar a Manota Mejía, su compañero. El arco de la Amsterdam, que ha sido testimonio mudo de los golazos, porque el golazo de Leonardo Fernández de pelota quieta fue el que vio pasar esa pelota al ángulo izquierdo. Y el arco de la tribuna Amsterdam también vio ese golazo de jugada asociada y de un excelente remate de Gonzalo Petit, el juvenil futbolista nacional, que de afuera del área sacó un derechazo sublime, que terminó entrando también sobre el ángulo izquierdo, superior de guardameta Washington Aguerre. Y ahora el arco de la Amsterdam va a ver los goles de penales. Ya definieron en verano por penales y ganó Nacional. El otro lo ganó 2 a 0, el equipo tricolor, y el otro fue empate. Allí habla con los dos arqueros, Esteban Ostojiche. Bien encaminado el Maragato. Hablando fue a hablar con los bancos de suplentes, fue a hablar con los que van a ejecutar los penales. Habla con Mejía, habla con Aguerre. Muchachos, de ustedes depende. No me compliquen hasta que la pelota no parta del gotín del que ejecuta. No me den el paso adelante. Leo Fernández me parece que es el primero que patee y es para Peñarol, Leo. Leo Fernández y su zurda prodigiosa. Y un futbolista que en los penales, Luis Polo General, por lo que he visto yo, a este futbolista le pega fuerte, alto y al medio. Bueno, el primer penal es para Peñarol. Va Leo Fernández para ejecutar el penal. Aparece en el arco Manota Mejía. Toma carrera Leo Fernández. El panameño que se da vuelta, no quiere poner nervioso. Va de un palo al otro. Le dice, esperá que me acomodo acá. Cuando vos quieras, le dice Leo. Esperá que voy a tocar el otro. Allá toca el otro. Pero camina la raya de Cal. Allí Ostoquich va a darle a orden. Va a pintar. Va Leo por el primer penal. Se define por penales. Va Leo. ¡Valeo! Y la sacó del estadio. ¡Uy! La sacó del estadio Leo Fernández. ¡Qué mal que le pegó! ¡Tanto lo la gasta y le mandó a la M! ¿Qué te dije del remate de Leonardo Fernández? ¿A dónde iba? Sí, pero no tan arriba, México. Fuerte y al medio. Bueno, fue fuerte y al medio. Le pegó tan abajo a la pelota que sobrepasó el caño horizontal y se fue a perder. Remate que no aprovecha Peñarol. Sobre todo un ejecutante de lujo como Leonardo Fernández. Le pegó tan abajo a la pelota que la mandó arriba. El primer penal de Peñarol no tuvo efecto. No fue marcado. Y marca claramente este momento de quiebre en la situación del penal. Polenta le va a pegar el penal para Nacional. Allí aparece el capitán tricolores. El loco Aguerre. Bajo los tres palos. Va Polenta. Da la orden el árbitro. Va Polenta. Va Polenta. ¡Aguerre! 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 ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco Aguerre! Contiene el penal. Sigue en cero a cero. Polenta zurdo lo pateó como zurdo. Pero allí estuvo la visualización, la premonición de Washington Aguerre que volcó su cuerpo a la izquierda. No fue un remate muy esquinado. Pero hay un mérito de guardameta. La intuición y de la manera que fue evitó que venciera su arco. Primer penal de Peñarol, marrado, fuera del arco. Segundo penal atajado a Diego Polenta por guarda de Washington Aguerre. Guzmán Rodríguez para Peñarol. Es el segundo penal cero a cero. Leo Fernández lo tiró por arriba. Polenta se lo atajó a Aguerre. Va Guzmán Rodríguez a ejecutar el penal. Agazapado, Marota, Mejía. Va Guzmán Rodríguez. Pita al árbitro. Va Guzmán. Va Guzmán. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Guzmán Rodríguez gana Peñarol 1 a 0. Como Cobón, Bronca y Junando. Se paró como diestro. Le pegó a la pelota. Y la alcanza a tocar con su mano izquierda del guardameta Mejía. Pero la violencia que lleva la pelota se mete. Por ahora han estado bien los goleros. Pero en este caso Guzmán Rodríguez anota el segundo penal para Peñarol. Gana Peñarol de manera transitoria 1 a 0. Mirá qué huevo el curé. Mirá el juvenil Petit es el que va a patear el segundo penal. Si lo convierte, dice lo que digo yo. Qué huevo que tenía Tiburí. Si lo erran, dice. Pero mirá la sarte. Mandaron a Tiburí a patear un penal. Va Petit, 17 años. Frente a la pelota. Le habla a Guerre. Se le mueve. El gigante loco de Peñarol. Va Petit. Da la orden el árbitro. Va Petit. ¡Gol! De Nacional. Allí apareció el juvenil Petit. 1 y 1. Petit que le pegó a la pelota como derecho. Se paró como diestro que es. Con la cara interna del pie. Se la cruzó al vertical derecho. Al guardameta. Washington Aguirre que elegía volcar su cuerpo hacia la izquierda. El juvenil y un bautismo que nunca más va a olvidar en su vida. El golazo del clásico y ahora en penales tomó la responsabilidad y también la mandó al fondo del arco. Empata el 1 a 1 con dos penales ejecutados. Nacional y Peñarol. Sosa va al argentino para Peñarol. Diego Sosa. Entre extranjeros es la cosa. Un panameño y un argentino. El panameño por Nacional. El argentino por Peñarol. Más Sosa. Va al argentino. Gol de Peñarol. Diego Sosa. La la Peñarol 2 a 1. Diego Sosa se paró como zurdo. La remató sobre el caño derecho. Un poco centrado por el medio. Al guardameta Mejía que ha volcado su cuerpo hacia la izquierda. El atacante, el ejecutante, encuentra el marco del arco y sobre todo engaña al arquero. Le va a pegar Mauricio Pereira. Este es uno de los que como decimos generalmente cuando le fue a pegar Leo Fernández. Este no puede errar. Acomoda Mauricio Pereira. Allí acomoda la pelota. El número 10 de Nacional. El loco agarre. No lo mira. Mira la tribuna que lo arenga. Mira la raya del arco. No lo mira. Mauricio tampoco mira al árbitro. Va Mauricio Pereira por empatar el partido. Va Mauricio. El de Nacional. Mauricio Pereira 2 a 2. De derecha. Cuatro pasos de carrera cuando llegó la pelota. Con la cara interna le pegó la pelota bien contra el vertical izquierdo de Aguerre. Con el cuerpo a la derecha. Empata Nacional. Tres penales ejecutados. Dos goles cada uno. Empata Nacional y Peñarol 2 a 2. Está tenioso. Va a pegar para el equipo de Peñarol. Le va a pegar el número 30, Rossi. Mira el juguerel de estar en Danubio. Volvió hoy. Entró el segundo tiempo. Y le va a pegar este penal Rossi para Peñarol. Allí Mejía con la cámara del partido. Golpea un palo. Golpea al otro para ponerlo nervioso al delantero. Le va a pegar Rossi. Dos a dos. Va el cuarto penal de Peñarol. Va Rossi. ¡Y Mejía! ¡Mejía! ¡Mejía! Mejía monumental. Largo de cuerpo pero también de brazo. Muy bien. Vuelca su cuerpo a la izquierda. El remate Nicolás Rossi va ahí. Las dos palmas de mano se convirtieron en una muralla tricolor. Buena intervención del guardameta Mejía. Y ahora está Nacional arriba. Si convierte. Si convierte. Está Nacional arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién va a ejecutar para el equipo tricolor? Si convierte. Va Nacional arriba. ¿Quién va a recobar? Me parece que es recobar. ¿Quién va a ejecutar? Agarre en el arco. Recova. Toma carrera. No te adelantes, le dice Otofi. Ya me lo dijiste. Pero te vuelvo a reiterar por la duda. Acá parado en la red. Ah, bien. Acá, sí, acá. Le va a pegar. Recova. Si convierte. Pasa por primera vez en la tarde Nacional. Recova. Recova. Gol. De Nacional. Recova. Si no convierte el próximo Peñarol, gana Nacional. Con dientes apretado, pero sobre todo con violencia. Poco paso de carrera, pero sí. Le pegó potente la pelota al medio. Cuando Washington Aguirre buscaba tirar su cuerpo y lo volcó sobre ahí, sobre el caño izquierdo. Gana Nacional. En este cuarto penal, gana el equipo tricolor por un penal. Es el último penal de Peñarol. Si no lo hace, gana Nacional. Bueno, allí Otojich habla con Manota Mejía. A ver quién le va a pegar. Va Aguirre a pegarle. Va el loco Aguirre a pegarle a la pelota. O héroe o villano. Sí, señor. Acordate que el fútbol te da esas dos lecturas. En eso está este penal de Washington Aguirre. Sí. Y Manota Mejía para tratar de ponerlo nervioso. Dice, espera, 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 que debe tomar agua. Toma agua. Si Marra Aguirre gana Nacional. Si Marra Aguirre gana Nacional. Atento con el ambiente. Si termina atajando, malogrando la cábala de Manota. Golpea los dos palos. Aguirre. Si no es gol, gana Nacional. Si no es gol, gana Nacional. A ver. Aguirre o Nacional, digo. Aguirre o Nacional. Da la orden el árbitro. Aguirre o Nacional. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Aguerre! Marca el gol para Peñarol. Bueno, el último de Nacional. Lo tiene que atajar Aguirre o errar. Si convierte Nacional el campeón del intermedio. Y por ahora Aguirre dibuja la palabra HE, ¿no? De héroe. Porque la va a conjuar la R, la O y la S. Ataja este último penal porque lo va a dejar con vida Peñarol. En caso de que sea el gol, Nacional se queda con la final clásica del intermedio. El remate de Aguirre, exquisito. Como si fuera un delantero. Pegó la cara interna, exterior, interna, lateral del remate. A ver si estiro la O, Alexis Castro. Si es gol, gana Nacional. Si es gol, gana Nacional. Va Alexis Castro. A ver, a ver. Va Alexis Castro. Si es gol, Nacional campeón del intermedio. Va Castro. ¡La sacó del estadio! ¡La sacó del estadio, Castro! Te querés matarle. Y ahora, Aguirre conjuga la palabra completa de Ebre, ¿no? Lo puso nervioso. Llegó a Alexis Castro. Le pegó la pelota alta. Dos futbolistas que erraron. Que son de una calidad técnica que le entran al balón de muy buena manera. El primer penal de Leonardo Fernández. Le pegó abajo. Fuerte a la pelota, pero muy alto. Salió desviado. Y este último, que era penal y gol de victoria Nacional de Alexis Castro. Otro futbolista de unas condiciones técnicas muy buenas. Le va a pegar Coelho para Peñarol. Ahora es uno y uno. Uno y uno. Los penales ahora. El que Marra se va a casa. Va Leo. Va Coelho para Peñarol. ¡Coelho! Peñarol. Leo Coelho. Ahora, claro, el que ahora está presionado es Nacional. Si ataja Guerre o malogra al de Nacional, el campeón ahora es Peñarol, Leo. Primero el penal de Leonardo Coelho. ¡Qué realidad del brasilero! Como si fuera un francotirador. Le entró a la pelota con el pilo derecho y la colgó cercano al ángulo superior derecho de Mejía que ha buscado su cuerpo a la izquierda. ¿Te acordás la frase anterior de héroe y villano? Tiene todo Washington Aguirre para ser igual. Va Lozano para Nacional. Canta el pueblo de Peñarol. Canta a Guerre, a Guerre, a Guerre, a Guerre. A Guerre, a Guerre, a Guerre. Va Lozano por estirar la definición por penales. A Guerre en la silla eléctrica. Si lo erra, Peñarol es campeón. Va Lozano por estirar la serie. Va Lozano. Lo rompió el arco. Golazo de Lozano. La historia 3 a 3. Un jugador que siente mucho la camiseta nacional. No le falló en este tránsito final de la historia. Le pegó fuerte y al medio cuando Washington Aguirre se tiraba sobre su derecha. Pero dejaba inteligentemente como guardameta que es. Su pie izquierdo estirado. Por poco no logró empatarla. Lo cierto es que la pulsada la ganó Lozano. Si tenés un problemita al corazón, te hace que se podría si sos hincha nacional o Peñarol no mirar. Porque es prácticamente infartante esto de estar viviendo esta situación de penales. Damián García va para el Carbonero. 4 a 4 está la historia. 4 a 4 está la historia. No me la compliqués, le dice Tojicha Mejía. Que venía a quererlo poner nervioso a García. Le dijo, no la compliqués. Atapalar. Pero deja atapalar. Va García a pegarle para Peñarol. En la silla eléctrica aparece una nota Mejía. Da la orden el árbitro. Va Damián García. Va Damián, va Damián, va Damián. ¡Oooool! De Peñarol. Damián García. 5 a 4. El Carbonero. Damián García, serenidad en este juvenil volante de lujo que tiene Peñarol. Campeón mundial en Argentina el año pasado vistiendo la camiseta celeste. Qué prestancia. Le pegó muy bien de derecha sobre el caño derecho. ¿Cuándo en esos duelos que son de engaño termina siendo engañado el guardameta que ha vuelto a su cuerpo al izquierdo? Bueno, Nacional de atrás mientras siga convirtiendo Peñarol. Tiene que convertir López para Nacional. Si no, el campeón es Peñarol. 5 a 4. Gana Peñarol López para el penal para Nacional. Si malogra o lo ataja a guerra. El campeón es Peñarol. Va López. Toma carrera López. Hay algunos que no quieren mirar. Canta el estadio. A ver, a ver, a ver, a ver, a López. El árbitro le dice a Guerre. No, de adelante. Va a pintar a López. Tiene que convertir para seguir pateando. Va López. Por la mano de a guerra Peñarol. Por la mano de a guerra Peñarol. Por el botín de López Nacional. López. ¡Qué gol! Gol de Nacional. 5 a 5. Qué frialdad. Qué desefado. Qué técnica. La picó. Pero no la picó y la pelota entró alta. La pelota entró prácticamente como pidiendo permiso. A media altura. Si Washington Alquerre se queda parado, la agarra como un caramelo. Washington Alquerre volcó su cuerpo a su izquierda. La pelota pasó. Mansa hizo bola por el medio del arco de Peñarol. Bueno, a ver quién va por Peñarol. Va el número 15 del conjunto de Peñarol. Maxi Olivera. Entre negros es la cosa. Olivera y Mejía. Olivera por Peñarol. Mejía por Nacional. Va a dar la orden el árbitro. Va Olivera por Peñarol. Mejía por Nacional. Olivera. ¡Afuera! 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 ¡Oh! ¡Qué ciego! Peñarol Nacional es campeón. ¡El remate de Olivera! ¡Dio en el horizontal! El remate de Massimiliano Olivera pega en el horizontal justo en el medio y después se va la pelota afuera. Castigo de los zurdos, ¿no? Leonardo Fernández la tiró alta. Alexis Castro la tiró alta. Y ahora Massimiliano Olivera de zurda la pelota en el travesaño y sale. Nacional tiene todo, todo para ser campeón del intermedio. Es este penal y hay campeonato. ¡Mirá qué vuelta puede ser para él! ¡Va Coates! ¡Va Coates por este penal! ¡Coates por el campeonato! ¡Coates por el campeonato! ¡Da la orden el árbitro! ¡Coates por el campeonato! A ver si estiro la O. ¡Coates por el campeonato! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Se sigue definiendo por penal! ¡Dejote de joder, Leo! ¡Quería gole! ¡Toma! Se ejecutado entre Nacional que oficia el local y Peñarol. Están empatados. Te dije, ¿no? Si tenías un problema en el corazón o la presión muy alta. No miraras esta definición por penales. Que ya estamos llegando al noveno final. Y no salen del statu quo del empate Nacional y Peñarol. A ver quién le va a pegar. Me parece que Javier Méndez. Sí, Javier Méndez. Le va a pegar. Le da un beso a la pelota. El número 23 de Peñarol. Otra vez el árbitro. Hablando de los arquers. Toda la pelota va a hablar con los arquers. Ahora habla con Mejía. Javier Méndez toma carrera. Mira fijamente a la pelota. Parado, agazapado. Quieto. Manota Mejía. Va Javier Méndez. Va Méndez por el gol de Peñarol. Toma carrera. Llegó. Tiro. El de Peñarol. Javier Méndez. 6 a 5 el carbonero. Javier Méndez y la responsabilidad de los penales que son quemantes. Donde tenés que tener la tranquilidad mental y sobre todo la ejecución para vencer al guardameta. Lo venció. Volcó bien su cuerpo sobre la derecha. Luis Mejía. Pero no pudo interceptar la pelota. Gol de Javier Méndez. A un penal. Peñarol del campeonato. A un penal nacional. De alargar esta historia. No siga diciendo eso hermano. Que pateamos hasta 12 menos 10. Le va a pegar el 11. ¿Quién es Gabriel Baez? Baez. Para convertir en el equipo. Qué nacional. Si ataja Guerre o malogra Baez. El campeón es Peñarol. Tiene que ser gol para seguir. La ejecución. 6 a 5. Gana Peñarol. Gabriel Baez. ¡Oh, loco! Gabriel Baez. ¡Oh, loco! Gabriel Baez. ¡Oh, loco! Gabriel Baez lo esperó hasta el final. La puso abajo. 6 a 6. Cruzado. Abajo. Termina venciendo al Barça-Metal Washington Aguero. El arco de la Asterdán hoy se ha empanagado de goles. Los dos goles del 1 a 1 los vio. Y ahora ha visto todos estos goles de penales. Parece que van a tener que prender las luces del Centenario porque esta definición por penales se hace extensísima esta tarde. Bueno, ¿quién va a pegarle en el equipo de Peñarol? Allí acomoda la pelota Camilo Mayada. Va Mayada para Peñarol. 6 a 6. Va Camilo. Para el equipo Carbonero se mueve Mejía. Va Camilo. Se mueve Mejía. Va Camilo. Gol de Peñarol. Camilo Mayada. 7 a 6. Fuerte al medio. Un derechazo de Camilo Mayada que encuentra volándose a la izquierda al guardameta Luis Mejía. Gol de Peñarol. Nuevamente. La posibilidad, la potencialidad, la saca de ventaja el Auri Negro. Verá que la nueva arranca DJ Pepe. Le va a pegar manota Mejía ahora. Va el panameño. No mira Tabare. Va el panameño. Buen loco. Alguna. Oh, tiro. Va el panameño. Va el panameño. Va el panameño. ¿Qué pasó? Dijo, no, no. Espera, ¿por qué? Para. No te apures. Vamos a darle emoción. Le dijo Ostojit. Va el alarme. No es que Ostojit quiere que se alargue esta ejecución de un tiro penal. Va el panameño. Va el panameño. Buen loco. El panameño. Gol, gol de Nacional Mejía. Siete a siete. Y Mejía se toma revancha porque Washington Aguirre cerrando la cuenta de penales se había notado. Ahora como ejecutante Mejía de zurda vence a Washington Aguirre. Luis, ¿sabés cuántos penales llevamos ejecutados? Y nueve. Queda uno por cada lado. No. Llevamos diez penales. Va Leo Fernández de vuelta. Claro. Empezó la vuelta otra vez. Va Leo otra vez. Bueno, ya ejecutaron todo. Me hace acordar a la definición del 87 Nacional PSV-9. Le va a pegar Leo Fernández. Ya dieron toda la vuelta. Siete a siete. Va Leo por su segundo penal. Creo que ninguno ha vivido de los jugadores una definición que dé vuelta. ¡Paleo! ¡Paleo! ¡Otra vez afuera! ¡Arriba! ¡La misma! ¡La misma! ¡La fotocopia! El primer penal que pateó Leonardo Fernández como el que vuelve como segunda oportunidad a patear es la fotocopia. Le pegó con la misma pierna con la zurda a la VL. La pelota se va fuerte al medio y arriba del travesaño. Increíble para un jugador de sus condiciones técnicas. De qué manera no encuentra el 7-32 por el 44. Bueno, el primero de peor lo había errado. El primero de Nacional lo había errado. ¿Quién es el que va? Polenta. Bueno, le va a dar fuerte y al medio. A ver, ¿se va a quedar parado a Guerre? Polenta. ¿O le va a buscar un palo? Polenta. A ver, Polenta por el título. Polenta por el título. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡El Bad Boy! ¡El Chico Malo! ¡Aponio Polenta! ¡Nacional 8! ¡Peñarol 7! ¡El campeón del intermedio! ¡Lo vuelve a obtener Nacional! ¡Gana por la finición por penales! ¡Algo realmente histórico! ¡8 a 7! ¡Habían empatado 1 a 1! ¡Nacional es campeón del torneo intermedio! Polenta y de zurda, Polenta y la personalidad que no solo para jugar en los 90 minutos sino que ahora para rematar este penal y llenarle de gol el grito de dale campeón al tricolor que en el segundo tiempo en los 90 minutos fue superior a Peñarol logró el empate y alargar esta definición a penales y de penales en una definición extensísima donde parecía que no terminaba más Polenta le da el toque final le pone la frutilla a la torta y la copa se levanta el 8 de octubre